La función ya terminó En el teatro de la vida Tu papel lo hiciste bien Me culpaste en la comedia El corazón me dolió Por tanto que me culpabas Yo callado me quedé Sabiendo que no me mirabas Pero así tenía que ser No contabas tú lo malo De tu mal proceder Eres una cruel mujer Y en cambio yo te aplaudo En el teatro de la vida Todo se vale hacer Porque todo es comedia Lo debemos comprender Que es el teatro de la vida Anda El corazón me dolió Por tanto que me culpabas Yo callado me quedé Sabiendo que no me mirabas Pero así tenía que ser No contabas tú lo malo De tu mal proceder Eres una cruel mujer Y en cambio yo te aplaudo En el teatro de la vida Todo se vale hacer Porque todo es comedia Lo debemos comprender Que es el teatro de la vida